Es que lo que a mi mamá me enferma, me tiene mala, es la soledad. Porque yo vengo cada 15 días, con eso te tiene que bastar a ti. Yo ya mismo te lo he dicho, uno quiere saber de ti, y no quiere suegra en su casa. ¿Sabe qué? No quieren gente viejo al lado. Porque ellos dicen que los viejos comen que huelen raro. Un televisor pantalla gigante que te compré. Y te compré. Ay, esta soledad me está desesperando y no encuentro qué hacer. Ay, déjame entretenerme aquí limpiando mi matita. Mamá Cirila. Ay, dime Carlita. Sí, mamá. Bendiga. ¿Y qué tú haces aquí? Ay, aquí, mi hija. Que me puse a limpieza matita porque no encontraba nada que hacer en la casa. Pero ve, acuéstate. Descansa, que tú nada más quieres estar afanando aquí. Ay, imagínate que todo dolor ya me están matando. Anoche no dormí nada con esos dolores de ese reumatismo y esa cadera. Ay, pero es que tú no quieres beberte la pastilla. Yo te lo digo a ti, beberte tu pastilla. Eso no tienes que hacer. Ay, Carlita. Lo que pasa es que esas pastillas me dan unos dolores de estómago. Y hay días que yo me las dejo de tomar. Pero otra cosa que te voy a decir es que lo que a mí más me enferma, me tiene mala, es la soledad. Es tanto estar sola. Ya tú casi ni vienes ni a visitarme. Pero mamá Cirila, tú naciste sola. Dime. Oye, ahora, qué detalle contigo. Ah, pero tú todos los días tienes algo nuevo. Ahora que te sientes sola. ¿En serio? Pero tú venías hasta tres veces a la semana y ya no viene ni una sola vez. Ve acá mamá, pues tú estás perdiendo la memoria. Porque yo vengo cada 15 días. Con eso te tiene que bastar a ti. Además, yo tengo mi familia y yo trabajo. Y tengo que tener mi marido sobre todo. Linda. Yo entiendo que la familia es importante. Pero de eso yo quería decirte algo. Vamos allí a la casa, ven. Mira, yo quería decirte algo. Yo me siento incómoda porque esta soledad no está bien. Yo a veces se me olvide hasta donde pongo las cosas. ¿Qué se te olvida? No sé dónde la pongo. La tiro en un sitio y cuando la voy a buscar no la encuentro. Bebe jugo, bebe jugo de lechosa o de lo que sea. Para que te recuerdes. Tu memoria vuelve. En dado caso, se queda hasta por perder. A veces yo quisiera como hablar con alguien. Pero nada más tengo una sola vecina y ella trabaja y no tenemos tiempo de hablar. Ay, Dios mío, ahora sí. Pero habla con la mata porque tú te vas recogiendo hojitas. También tú puedes hablar porque la mata se le habla también y no te sientes sola. Y otra cosa, yo estaba pensando en algo que me dijo la vecina patria. ¿Qué te dijo la vecina patria? ¿Ah? Ella me estuvo comentando. Como tú tienes una casa grande, vive cómoda, tiene muchas habitaciones. Hay una que no se está usando. Y tú tienes una trabajadora. Y duerme allá contigo. Y tú tienes la posibilidad. Yo puedo irme a vivir contigo para allá. ¿Eso fue lo que patria te dijo? Tú ves, mamá, lo que yo te digo de la vecina patria. ¿Entiendes? Por eso es que no quiero saber de ella yo. Por eso es, por metiche. Porque esas son cosas de ella. Oh. ¿Y qué tiene de malo que yo me quiera ir a vivir con mi única hija en una casa grande? Mira, yo estoy cansada de explicarte lo mismo. Pero, como tú quieres que te lo explique, lo voy a hacer otra vez. Mi esposo, tú estás segura, porque te lo he dicho y él mismo te lo ha dicho, que no quiere saber de ti. Y no quiere suegra en su casa. Número uno. Número dos. Mis niños, que ya no son niños, porque están grandes, pero siguen siendo mis niños. ¿Sabes qué? No quieren gente vieja al lado. Porque ellos dicen que los viejos comen que huelen raro. Y yo lo entiendo a ellos. Yo lo entiendo y lo respeto, porque esa es su casa. Ay, mía. Yo no sabía que eso te iba a incomodar tanto. Claro que me tiene que incomodar, porque yo estoy cansada de decirte lo mismo. Yo estoy cansada de decirte lo mismo. Es que ya yo no quiero estar ahí sola. Me dan unos mareos así del estómago a la cabeza. Ay, mamá. Tú lo que te estás haciendo. ¿Qué mareos te das a ti? A ti no te da nada. Tú te estás haciendo porque te quieres ir conmigo, ¿eh? ¿Tú crees que yo no me las llevo todas? Pero venga acá. Bueno, yo me voy, porque yo voy a recrearme un poquito aquí contigo, pero veo que es lo que tú me traes problema. Así que nos vemos un día de esto. Ok, mija. Dios te me bendiga. Está muy macho y yo ni siquiera sé qué día es hoy. ¿Dónde estarán los fósforos? Ay, ya ni los fósforos los encuentro. Doña Cirila, ¿y usted? Feliz Día de la Madre. Ay, ¿y hoy es Día de la Madre? Sí. Le traje este regalito aquí. ¿Y qué es eso? Es una cajita mía para que usted eche la llave, los fósforos, como siempre se viven pidiendo, la patilla. Porque usted me dice que se le pide. Usted lo echa ahí. Y ya sabe de dónde lo puso. Ay, patria. Tú siempre haciéndome sentir bien. Y su hija no ha venido hoy. Ay, mi Carlita tiene mucho que no viene. Ay, Cirila, pero déjeme por lo menos ayudarle a fregar esta losita. ¡Felicidades, mamá, en este día tan especial! Gracias, Fabi. Y mira quién está aquí. Mira quién llegó. Su hija. Permiso. ¿Y esta caja ahora? Dime. La patria me la regaló. Ay, Dios mío, qué regalo. Ahora vienen los verdaderos regalos. Mira lo que te tengo. Número uno, una tablet. Eso es para que te entretenga. Como tú te sientes sola, yo te voy a enseñar cómo tú manejas todo esto. Y te compré... Ay, mira, 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 mira qué teléfono. Son los cuales que el teléfono. Ay, qué gracia. Teléfono caro. Y bien caro. No lo que cuesta esa cajita. Y otra cosa, despídete de tu bella nevera, de tu bella estufa. Ya no va a tener que estar cogiendo lucha con esa estufita. Y otra cosa, un televisor pantalla gigante que te compré. Ya viene de camino. Así que esto hay que sacarlo. Una nevera, mira. Uh, que coge de todo. Hay que romper eso ahí, porque no cabe ahí. Una nevera grande para ti. Ay, mi hija, qué alegría. Gracias, mi hijita. Ah, es que yo todos los años, Día de las Madres, mi amor, yo la voto. La puerta por la ventana. Con mi madre. Yo no me quedo atrás. ¿No es verdad, mamá? Qué bueno que fuiste tú que tocaste esa tecla, porque hoy te voy a decir la verdad, que nadie te ha dicho a ti. Tú hoy, porque es Día de la Madre, te quieres mirar con tu mamá, de que llenarla de regalos. Lo material, eso no importa. Ella es lo que necesita, tu atención, tu cuidado. Porque ella me dice cómo tú la trates. Y yo también te he visto cómo que tú la tratas a ella. Ella necesita que tú vengas y la atiendas. Yo sé que tus hijos no la quieren a ella. Y todo lo que tú le dices, ella la ofende. Ella fue que te dio la vida a ti. Ella fue que duró nueve meses y te dio ese tamaño que tú tienes. Que tu esposo te encontró frondosa. Y ahora tu esposo, ay, mi esposo, yo quiero saber de ti. Oye, esa es la que tú tienes que valorar. ¿Oíste? Es la que tú tienes que cuidar. Y es verdad, mamá, eso que ella dice. Ay, sí, mi hija, yo he sufrido mucho con eso. Ay, perdóname, mamá. Perdóname. 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 Cuida y valora a tu madre. No quieras llenar ese vacío con cosas materiales. Dios te bendiga.